¿Cómo están? Al lado de Mario Alberto Kempe, les saluda Fernando Palomo, impensado Mario Aera antes de este partido, que uno de los jugadores más importantes no estuviese en la cancha, sino afuera, el jardinero, ojalá que aguante el terreno de juego. Ojalá, ojalá que aguante, así ven, bueno espectáculo. El partido de este día es entre Santos Laguna y Morelia. Ey, ¿qué tal gente? Está lloviendo en la laguna. Raro, pero está lloviendo. Partido Santos-Morelia, jornada 16, apertura 2015. Juego para el día viernes, 6 de noviembre, 21 a 30 horas. Obviamente escogimos a nuestros guerreros del Santos Laguna. ¡Ay! ¡Chirinbomba! 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 ¡Vaya, se vaya, se vaya! ¡Sí, sí, sí! ¡Llega, sí, giga! ¡Llega, ni más! Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. Antonio Olvera, Cárdenas. José María Cárdenas. Oscar Alaniz. Salinas. Si le ponen una brocha con pintura en los zapatos, seguro que la pinta toda. Se acerca y crea peligro. Bonito pase con Comba y todo. Le ha pegado Rimmel. Carlos Darwin Quintero. ¡Ay, qué buen tiro! Vean, vean, vean. Se acerca el tiro. Pero ese, ¿qué tal? Ay, mi Peralta. Bien como tú. Primer tanto para el equipo de Santos al minuto que fue veintitantos. Diecinueve minutos, diecinueve minutos, primer tanto para el equipo de Santos, Laguna. Ganará... Ganará este partido el Santos. Aunque gane, ya no entra. No hablar. No hablar. Me venía picando mucho la colonia. Que no me loco falta. Nada, 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 nada. Estrepidosamente solo delante del arco. Rodolfo Salinas. Salinas. Chingues. Deja el defensa en el camino. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Todo pelota en la barrida. Váyase, váyase, váyase. Ahora sí. Tenemos el segundo. Vámonos, bien, 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 váyase, váyase. Ah. Para Néstor Calderón. Carlos Darwin Quintero. Aquí tiene apoyo. Ah. Cristian Valés. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Oribe Feralta. Viene nomás, viene nomás. Toma con enorme precisión. Tiro de esquina. Ahora se ve en el córner. Ah. Cerca, cerca. Minuto 45. Dos minutos de. Ah. Ni hablar. Vámonos, vámonos. Seguimos. Les recuerdo. Juego perdía. Viernes 6 de noviembre. 21 a 30 horas. Jornada 16. Apertura 2015. Viene de ahí. Venga de ahí. Venga de ahí. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Ándale, güey. Monos. Qué buenos pases. Qué buenos pases. Qué bárbaro, Peralta. Qué bárbaro. Tendrás que ser de la laguna. Ramírez. Momento para que el árbitro tome una decisión. Rápido, quiero libre. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Carlos Darwin Quintero. Carlos Darwin Quintero. Está bien. Ay, cerca. Quiere hacer su gol el Darwin. Ay, caray, caray. Ugo, uy, uy. Sí, señor, yo soy de rancho. Ahora Néstor Calderón. Se está peleando duro por la pelota. Lo hace muy bien para quedarse con la pelota. Juan Pablo Rodríguez. Esta pelota la lleva a Tadita. Bien. Bien. Se abre fácil y puede ser una oportunidad. Le ha pegado un sopa tos. Se abre fácil y puede ser una oportunidad. Da la vida. Ay, qué bárbaro. Se sacó a varios, pero no lo logré anotar. No lo logré anotar. Vea, no. Uno, dos. Toma, toma. Y otro, y otro. Hubiera caído, ¿verdad? Sí, buen gol. Buen gol, buen gol. Eso. Miran. Ay, yo le... Ay, así. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Tercer tanto para Oribe Peralta de la Laguna. Claro que sí. El tercero que marca el partido. Aprovechado todas tus oportunidades y ha estado sensacional durante todo el juego. Todo está fríamente acalculado, hijo. Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. No, 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 no. Ay, se fue la gente de repente. Ya sé para dónde, ya sé para dónde. Viene, 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 viene. Ya lo intimidé. ¡Ja, ja, ja! Qué bobole. Qué bobole. Ay, ay, cabrón. Dele, güey, quita ese mucho árbitro. Vamos a marcarnos el penalti, güey. Ah, ni hablar, ni hablar. Vamos, vamos, vamos. Es el que se va por la línea de banda. José María Cárdenas. Mancilla. Mancilla. Héctor Mancilla. Ay, ya se tardó, ya se tardó. Ay, no puede ser. No, ni le hice nada. Ándale, pues. Ya la intimidad, ya la intimidad, ya la intimidad. Te, 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 te. Ah. Ah. Ja, 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 ja. De güey. De que este es uno de los grandes. Han cumplido con la tarea, Marito. No es lo mismo partear un penal en un partido que partear en un entrenamiento. Por eso, a veces no es tan fácil. Sí, pues lo voy a meter a este hueco para que se les quite nada más. Salinas Oribe Peralta Pérez Se lucha por la pelota Esa carga le da a la pelota Carlos Darby Bien Bien Fuera de lugar Que triste Ni hablar gente Ya se va a terminar Estamos en el minuto 90 Les recuerdo Juego a perder Viernes 6 de noviembre Jornada 16 Apertura 2015 Si, si estamos en la correcta 21 a 30 horas Espero les haya gustado Si es fácil Suscríbanse Y denle pan Son para arriba Nos dejo Nos vemos hasta la próxima Gracias a todos Nuestros suscriptores Ciao Ciao